Mire que seguimos como una organización reivindicativa en lo que es la lucha. Hoy tenemos una asamblea informativa a nivel de las 10 seccionales del país que tenemos organizadas en el Citraína, una vez más reclamando nuestros derechos como trabajadores que nos competen. Esta situación, al no ser oídos, ¿qué prosigue? Porque ya varias reuniones y no resuelven. Bueno, pues como Junta Directiva Central ha planteado y está programado una actividad a nivel nacional en Tegucigalpa para la próxima semana. Entonces estamos preparando con los compañeros, nosotros siempre de Colón vamos en un bus, vamos bastantes compañeros y muchas veces nos acompaña el campesino, ¿verdad? Entonces vamos a buscar el apoyo de más organizaciones afines a nosotros, también estamos afiliados a la red de la violencia antessindical que tiene sucede en Tegucigalpa igual. Existe el apoyo de ellos, ¿verdad? Vamos a reclamar a Tegucigalpa porque es un derecho que nos compete como trabajadores a la exigencia de la firma del contrato colectivo. También están solicitando un aumento de sueldo. Nosotros tuvimos 10 años, más de 10 años donde no tuvimos un aumento salarial y ya sabemos en qué tipo de gobierno, ¿verdad? Entonces no podemos ver ser la excepción en este gobierno que creemos que era una cosa diferente a que no podamos conseguir un aumento. Ya van varias reuniones con la comisión negociadora y no se ve ningún positivismo para un aumento salarial. La canasta básica sigue subiendo, las exigencias de trabajo son más, pero sí queremos que se nos dé un aumento salarial.